Un grupo de altos mandos militares retirados Fusilamientos, golpes de estado y alabanzas a Franco Son los mensajes que se intercambiaban altos mandos militares del ejército retirados a través de un grupo de WhatsApp Se organizan para pedir audiencia al rey y apoyarlo Quieren ir hasta la zarzuela, quieren reunirse con el rey y sobre todo Aquí lo grave es que ha habido un movimiento, ha habido y hay Algunos de los participantes de este grupo de WhatsApp fueron los mismos que la semana pasada Enviaron esta carta de apoyo al rey Felipe VI en la que calcaban el argumentario de Vox Un chat de un grupo de amigos se convirtió en un apéndice de Vox En las cartas defienden la constitución y defienden al rey Y sin embargo en privado ni son monárquicos ni constitucionalistas Son franquistas, defienden la dictadura Quieren reunirse, ¿para qué? Pues para acabar con el gobierno El chat del odio al que ha tenido acceso Infolibre Comentarios que reflejan la afinidad de algunos de ellos a las figuras del dictador Y el odio hacia parte de la población española que no piensa como ellos En marzo se empezó a discutir la posibilidad de un pronunciamiento militar Y llegan a hablar de fusilar a 26 millones de españoles Es un chat que derivó en algo demencial Hablan de llevar al paredón, a socialistas, a podemitas Hablan de hijos incluidos Dicen que no soportan al hijo de puta del Coletas y al malnacido de Sánchez Y dicen que hay que ir a ver al rey y que les dé una orden Porque hay que actuar Según nos cuenta uno de los integrantes que acabó saliendo del grupo Ese chat se creó hace ya año y medio, casi dos años En plan amistoso entre antiguos miembros de la 19 de promoción A raíz de las elecciones de hace un año Se empezó a radicalizar Ellos no solo defienden la dictadura pasada sino la futura Ellos aspiran a que haya una dictadura Hablando de gobierno socialcomunista, filoetarras, independentistas Y de la descomposición de la unidad nacional Pues esto, empezaron a plantearse la posibilidad de un pronunciamiento Militar apoyados por el rey Ya lo dije yo en un discurso delante del Gema Lombo, Gallarza, etcétera Y más de cien comensales de LEA Denme una orden y es lo que diríamos al rey Empezaron a tratar de movilizar no solo a nuestra promoción Sino al resto de las promociones del ejército del aire Hablan ya por primera vez de manera explícita de un alzamiento Un alzamiento dicen que tendrán consecuencias Vean Podríamos pedir una audiencia al rey hablarle con toda franqueza ¿Estaríamos dispuestos? ¿Y de qué le hablamos? De los malos que son la pareja que nos gobierna De que vamos caminos del desastre Él ya lo sabe No, de que tiene nuestro apoyo A la audiencia, yo me apunto Denme una orden El general Beka habla de repetir el golpe de estado fascista del 36 No quiero desanimaros, pero con palabras Si a estas alturas no se puede cambiar nada Solo queda desgraciadamente repetir la historia El plan es ponerse a disposición del rey para lo que él quiera Ellos ejecutarán Consideran que el gobierno es un cáncer Ahora dejadme que haga un par de preguntas Vamos, le decimos a su majestad que puede contar con nosotros para lo que sea ¿Y después qué? Así escurro, tal como está la situación La única forma de atajarla es estirpando el cáncer Yo todavía no he visto desaparecer a esas inmundicias de mierda que son los de Podemos Y mira que lo deseo Desgraciadamente estos hijos de puta nos llevan a convertir España en una Venezuela La forma de parar esto es un alzamiento con las consecuencias que ya conocemos Anhelos de otros tiempos Y que demuestra ese odio al gobierno de PSOE y Unidas Podemos Y hablan de ir a ver al rey para que les dé la orden de actuar Llegaron a la conclusión de que era inviable un pronunciamiento Y que el rey tal, que no, que no iba a funcionar eso Entonces dijeron, bueno, pues vamos a pedir una entrevista al rey Solamente para mostrarle nuestro apoyo Y que las demás promociones Eso insistía, sobre todo el dirigente de este grupo El que ha llevado todo esto ¿Quién es? ¿Quién es el dirigente? José Adán Carmona, que se marchó del ejército en el 76 El que ha movilizado todo esto Aunque no ha aparecido en ningún WhatsApp Porque no ha mandado WhatsApp brutales Lo que pretendía era crear un movimiento Entre comillas Pero esto es gravísimo, teniente coronel Esto que me está diciendo es gravísimo Hombre, están los WhatsApps O sea que eso no me lo estoy inventando El capitán del ejército del aire ya retirado, José Molina Apuesta por un cambio de gobierno Pero sin pasar por las urnas Me he levantado esta mañana totalmente convencido No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones No, quiero que se mueran todos y toda su estirpe Acordar uno de las cartas Pero no solo mandar las cartas Sino movilizar a los demás O sea que eso es lo grave Porque es un movimiento Que querían, involucran Al resto de las promociones de los tres ejércitos Es Francisco Beca Antiguo general de división Uno de los más activos en este chat Con sus antiguos compañeros De la promoción de la Academia General del Aire Encabezó la carta a Felipe VI Alertando del peligro que estaba corriendo la democracia Pero lejos de la defensa democrática De la que presume Deja muy claro que con Franco se vivía mejor Y que 26 millones de fusilados No serían suficientes Siempre han sido nostálgicos Pero es que ahora ya han pasado a la agresión Han pasado al ataque El general contesta en el chat de militares retirados Que ha publicado hoy Infolibre Que solo ve una opción Pero curro, para que mueran hay que fusilarlos Y hacen falta 26 millones de balas Yo lo he leído Un libro de Pío Moa Mitos de la guerra civil Como buen facha Y si es verdad lo que dice Para mí si lo es No queda más remedio Que empezar a fusilar A 26 millones de hijos de puta Pero cuando vi el chat Si hubiera visto solo un mensaje De este tenor Habría pensado Bueno Que lo ha escrito Está de broma Una broma macabra Pero es una broma Simplemente Pero el espíritu No todos los miembros del chat Eso es importante Son algunos El espíritu que subyace la atmósfera No es la de una broma puntual Y con amenazas de muerte ¿Cómo está? Creo que me quedo corto Fusilando a 26 millones Las maniobras del 36 Proporcionaron unos cuantos años De progreso Aunque algunos lo pasaron mal Cuando empiezan a escribir Hay mensajes de esta violencia No queda más remedio Que empezar a fusilar En marzo La operación Albatros No sé si han oído hablar La operación Albatros Que pretendía nombrar Un gobierno de salvación En pleno confinamiento Empezaron a tratar De movilizar No solo a nuestra promoción Sino al resto De las promociones Del ejército del aire Y también contactaron Con la del ejército de tierra No se queda corto En sus ataques Al actual gobierno O a los votantes de izquierdas España está llena De gente ingobernable Y la única forma posible Es culturizar a la gente Cosa que es imposible Con la izquierda Tal y como está la situación La única forma de atajarla Es extirpando el cáncer Los mensajes muestran Su admiración por el dictador No fueron las únicas Sublevaciones Pero solo las de Primo de Rivera Y la del irrepetible Trajeron paz Y prosperidad a España Y pide repetir Los momentos más oscuros De la historia Reciente de España Solo queda Desgraciadamente Repetir la historia La radicalización De Vox Que quería sacar A millones de personas A la calle A tocar las cacerolas Y a desestabilizar El gobierno Y a llamarles dictadores Porque no dejaban Salir a la gente A la calle Coincidió con Esa radicalización Del chat Y comenzaron A mandar ya Mensajes Muy violentos Una manifestación En favor de la Unidad Nacional De España Y como tal Por supuesto Que es nuestra gente Ha preguntado El señor Dono Lerza Si estaba En ese supuesto Chat interno Entre las personas A quienes se refiere Que habría que fusilar Lo desconocemos Porque no tenemos Nada que ver Con ese chat Uno de los participantes Según Infolibre Reenvía al grupo Un audio De Santiago Abascal Presidente de Vox Si tengo algún dato Para ver que Vox Está detrás de todo esto No sé si de forma Directa o indirecta Pero yo creo que sí Vox ahí es El principal responsable ¿Qué papel tiene Vox A su juicio en este chat? ¿Hay algún papel Del partido político? Yo creo que Esto obedece todo A la agitación A la participación De Vox Es tremendo Este odio Nunca había existido Además Uno de los participantes Envió una nota de audio Saludando de Santiago Abascal Yo tengo el dato concreto De que un miembro del chat Mandó un mensaje oral De Santiago Abascal Al chat Buenas tardes Soy Santiago Abascal Y me dicen que es obligatorio Saludar a este grupo Un abrazo a todos Y viva España Quiero decir Que este señor Tiene enlace directo Con Santiago Abascal O sea que Hay que pensar Que es de Vox Es uno de los De los dirigentes De los que han movido El asunto de las cartas Pero a preguntas De Infolibre Unos dicen desconocer el chat Otros que no se expresan así Y algunos incluso Que les han suplantado El chat del odio Al descubierto Las españolas Son fuerzas armadas Democráticas Es el 50% Porque esto son Dos promociones Mi promoción Es de 72 miembros Somos 72 Y han firmado 39 Quiere decir Que ese es el porcentaje No se puede meter Que hay 10.000 militares O no sé cuándo No Somos 72 De 72 Han firmado 39 Quiere decir Que si en otras promociones Hacen el mismo porcentaje Y suman por promociones Es el 50% No el 0,00 Que digan estos señores Con la edad que tienen Y ya jubilados No supone ninguna amenaza Amenaza Quien puede No quien quiere Ahora bien Creo que la carta al rey Sitúa a la monarquía En una situación Absurdamente incómoda Porque ellos lo que pretendían Era que se mandasen Más cartas al rey Que todas las promociones Se manifestasen De apoyo al rey Y a la constitución Cosa que ellos En el juro interno Ni apoyan la constitución Ni al rey Pero claro Que es la política Y preguntado ¿Qué le parecen Los mensajes de los exmilitares? Pablo Casado Solo ha dicho esto La ministra Robles Dice que es intolerable ¿Le parece intolerable el chat? Muchas gracias ¿Pero qué le parece ese chat? Pues sí Si unos señores franquistas Piensan Que rodeando de franquismo Al jefe del estado Le están haciendo un favor Creo que no entienden Que eso probablemente Contribuya A que cada vez Haya más españoles Que se sientan republicanos Es precisamente La carta Que escriben Al jefe del estado Lo que supone algo Que no ayuda en nada Al papel de neutralidad De nuestra jefatura del estado En España Y que yo creo Que siembra ¿Cómo decir? Eso es lo más escandaloso Que se atrevan a escribir Al jefe del estado Que en un chat Digan barbaridades Sobre que nos quieren fusilar A todos los rojos Y no sé qué Pues en fin No amenaza Quien quiere Sino quien puede Si lo hubieran Que están jubilados Pero no solo El gobierno de Sánchez Era protagonista en este chat Cataluña es otro tema Recurrente En otra secuencia Dos militares retirados Arremeten contra la ANC La organización catalana Independentista Y de nuevo Con amenazas de muerte Algún día Los filibusteros De la puta ANC Pagarán por esto Y por otras cosas Algún día Alguien tendrá que empezar A hacer algo legal O ilegal Contra estos hijos de puta Qué pena No estar en activo Para desviar Un vuelo caliente De las Bárdenas A la casa sede De estos hijos de puta El último incluso presume De haber pedido permiso Al jefe del estado mayor Del aire Para solicitar El apoyo del rey Ya lo dije yo En un discurso Delante del Gema Alombo Gallarza Etcétera Y más de 100 comensales De LEA Sorprende no Que se atrevan A mandar una carta Nada más Al parlamento europeo Al presidente Del parlamento europeo Que como si no supiera él Lo que pasa en España Y al rey Al rey Para ponerse a sus órdenes Denme una orden Y es lo que diríamos al rey Están hablando De pedir una audiencia Para promover un alzamiento O sea La cosa ya es muy grave Efectivamente Yo creo que aquí Ayer lo vimos Y hoy lo ha reafirmado La ministra de justicia Hay que actuar ya No sé si le quedan A través de la orden En la que están inscritos Los retirados Algunos privilegios Por supuesto Habrá que retirárselo Y yo echo de menos ya Algún tipo de pronunciamiento Desde la casa del rey Y yo looleré Y yo looger